Bueno, yo he venido a hablar de SEO en Wordpress y se me ha ocurrido poner así esa frase que la mayoría de vosotros no la entenderá porque no sois adolescentes. O sí, no sé. Antes de empezar me gustaría decir que cuando alguien viene a un sitio como este a contar cosas, a veces lo hace con la intención de que los demás aprendan. Pero esto sería mucho más bueno si vosotros, además de aprender de mí, pudierais aprender de vosotros mismos. Y sería incluso más bueno todavía si incluso yo pudiera aprender de vosotros. Con esto lo que quiero decir es que si yo meto la pata, si digo algo mejorable y alguien quiere corregirme, que no se corte porque es una forma de establecer un diálogo y de aprender de lo que vosotros digáis. Me gustaría saber un poquito cómo enfocar esta ponencia y me gustaría saber un poquito qué sabéis. Vamos a hacer un pequeño juego, va a ser muy rápido y muy breve. Y para ello os pediría un pequeño favor, os pediría que os levantárais todos, por favor. Bueno, si alguien no quiere jugar se puede quedar sentado. Los que nunca hayáis instalado Wordpress, sentaros. Los que nunca hayáis instalado Wordpress, sentaros. Los que nunca hayáis trabajado con Wordpress, sentaros. Vale, está a nivel guay. Los que no trabajáis con Wordpress prácticamente a diario, sentaros. A ver si lo hemos entendido bien, que esto no es lógica inversa. Todos los que estáis de pie, trabajáis con Wordpress a diario. ¿Sí, es correcto? Vale, bien. Los que nunca hayáis utilizado un plugin de SEO, en Wordpress, sentaros. Los que nunca hayáis utilizado el plugin Yoast, sentaros. Los que tengáis instalado el plugin Yoast, pero nunca lo hayáis configurado, sentaros. Los que tenéis el plugin instalado, trabajáis con Wordpress todos los días, lo habéis configurado, pero además cada vez que editáis un post nuevo, miráis la caja que hay abajo de configuración de SEO, de ese post en concreto. Los que no hagáis eso, sentaros. Vamos bien, vamos bien. Bueno, los que estáis de pie son los que espero que me ayudéis aportando conocimientos y dando ideas interesantes. Muchas gracias por participar, podéis sentaros todos. Más o menos desde aquí calculo 15 personas. Cuando hablamos de SEO, a menudo decimos muchas frases obvias. Entonces vamos a hacer algo así como una especie de concurso de frases obvias. A ver si alguno de vosotros os suena esta frase. La primera parte, SEO es optimizar tu web para gustar a los buscadores. Eso está bastante claro. La siguiente parte, si además lo haces sin dejar de gustar a las personas, además de hacer SEO, estás haciendo CRO. Esa frase es muy obvia, está muy clara, todo el mundo la entiende y todo el mundo le parece correcta o alguien tiene alguna duda. Posibles dudas. Estaba pensado lo del CRO. No nos vamos a entretener con ello. Os pongo aquí lo que significan las siglas. Os adelanto que es un concepto muy interesante y que si tenéis intención de hacer negocios en Internet, tendríais que saber lo que es el CRO y dominar las técnicas del CRO. Pero aquí no hemos venido a hablar de CRO, hemos venido a hablar de SEO. Así que avanzamos. Más o menos ya hemos entrado en materia, sabemos lo que es el SEO. Ahora digo, bueno, sabemos lo que es, pero ¿y cómo se consigue? Pues se consigue, por ejemplo, con esta definición que yo me he sacado de la manga, que dice algo así como que el SEO, el posicionamiento SEO, se consigue haciendo más y mejor que tu competencia. Esto es clave. Porque yo me quiero posicionar mejor que mi competencia. O sea, si yo me dedico al golf, como por ejemplo los cartelitos esos, y en mi localidad hay 10 campos de golf, pues yo quiero aparecer por delante de los otros 9. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Más y mejor, más cantidad y mejor calidad, que mi competencia, cuatro cosas fundamentales. Concretamente tengo que trabajar los contenidos y la estructura, los enlaces y las reacciones sociales. Lo voy a repetir para que quede claro. Contenidos, estructura, enlaces, reacciones sociales. Contenidos, estructura, enlaces, reacciones sociales. Y lo pongo como en dos grupos. Una pregunta que yo me gusta, un concepto sobre el que me gusta divagar de vez en cuando, es lo mismo SEO que posicionamiento. Pero, pues en la mayoría de los libros de SEO, se explica que los factores on page son los que tú trabajas desde dentro de tu página y los factores off page son los que trabajas desde fuera de tu página. Los cuatro factores que hemos dicho antes, que poníamos dos en una mano y dos en la otra mano, pues los dos primeros son factores on page. Tú trabajas los contenidos y la estructura de tu web desde dentro de tu web y tú trabajas los enlaces y trabajas las reacciones sociales desde fuera. Pero ahora mismo no queremos entretenernos en el segundo concepto y queremos centrarnos en el primero. Porque el plugin de Joas lo que me permite es controlar, sobre todo de forma indirecta, también me permite controlar la consecución de enlaces y ese tipo de cosas. Pero de forma directa es lo que trabaja, es en la estructura de mi página. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer el SEO? Con herramientas. ¿Qué herramientas? Pues vamos a usar un CMS. Hoy en día no tiene mucho sentido hacer una web sin usar un CMS. ¿Qué CMS vamos a usar? Por ejemplo, Volkswagen. Antes ha salido el logotipo de Volkswagen y coincide con el de WordPress. Es interesante, os lo pongo aquí como tips, utilizar un tema que sea SEO-friendly. Vosotros miráis la documentación del tema y ya miráis si es más o menos SEO-friendly. Es interesante utilizar algunos plugins, concretamente el de Joas. Ahora mismo quizás es uno de los mejores, el que más gente está utilizando y uno de los que mejores resultados está dando, sobre todo porque incluye muchas funciones que antes estaban incluidas en otros plugins. Es decir, con uno solo puedo hacer lo que antes hacía con cuatro. Y eso me permite tenerlo como más centralizado. Y, por supuesto, el sentido común. El sentido común es una herramienta de SEO imprescindible. Tenía pensado entrar en mi blog desde aquí e iros enseñando los plugins. Pero me lo he pensado mejor y os he preparado unos pantallazos porque si lo voy haciendo en el blog, pues tengo esto en la mano y es un poco menos incómodo. He preparado unos pantallazos para iros explicando de lo que de verdad va esta ponencia, que es de la configuración del plugin. No es mala idea comentar que no solo el plugin Joas sirve para hacer SEO. Hay muchos otros plugins que también sirven para hacer SEO. Un par de ejemplos que se me vienen a la cabeza. Estamos centrados en contenidos y estructuras, es de lo que estamos hablando. Si hay un plugin que se llama Broken Link Checker, comprobador de enlaces rotos, ¿eso sirve para el SEO? Pues obviamente sí. Si hay un plugin que me permite activar una caché para que mis páginas web vayan más rápido, por ejemplo, el W3 Total Caché, pues también. Es decir, no es un plugin que está pensado para el SEO, pero facilita que tu web tenga un mejor rendimiento y facilita que posicione mejor. Pero nosotros ahora nos vamos a centrar en el Joas, que en la lista de plugins no aparece con el nombre Joas. Aparece con el nombre WordPress SEO. Voy a intentar bajar un poco, porque tengo ganas de probar este juguete, a ver si funciona. Sí, funciona bien. Vale. Lo que no va a funcionar va a ser el otro. No, sí, también. Bien. Bueno, pues una vez que entramos en la configuración del Joas, aquí arriba veis el nombre, Joas WordPress SEO, pues tenemos una serie de cosas que podemos hacer. Empezar el tour. Si quieres empezar haciendo un tour para que te explique cómo funciona el plugin, lo puedes hacer. Yo no lo he hecho, no sé en realidad cómo funciona. Si empiezas a trastear con el plugin, empiezas a cambiar cosas, a investigar, a uno me ha dicho que hago una cosa y te lo cargas y no sabes cómo volver al principio, pues tienes este botoncito que es el botoncito virgencita. Virgencita, que me quede como estaba. ¿A alguien le apetece colaborar con el desarrollador del plugin enviando datos anónimos? A mí sí, pero me apetece colaborar cuando a mí me dé la gana. No me apetece que mi WordPress a mis espaldas esté enviando datos anónimos a todos los autores de todos los blogs. Por lo tanto, esta casilla la suelo desactivar por ese motivo. A continuación, tenemos la casilla de seguridad. Hay algunas opciones del plugin que funcionan... Estoy probando el alcance de esto, ¿vale? Hay algunas opciones del plugin que, concretamente, hay algunas opciones avanzadas que están disponibles para el administrador y también están disponibles para otros autores. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un blog colaborativo y tienes autores, tienes editores y tienes otros roles, pues esas opciones avanzadas yo no quiero que estén disponibles para ellos. Quiero que estén solo disponibles para el administrador. Por eso activo esta casilla de aquí. Si quieres vincular tu blog con las Webmaster Tools de Google, de Bing o de Alexa, puedes hacerlo desde aquí o puedes hacerlo de otra forma. Yo, en mi caso, lo estoy haciendo de otra forma. Cualquiera de vosotros puede entrar en Google y puede escribir configuración de Joas y puede ver la teoría de cómo se configura. Pero yo voy a hacer hincapié en cómo lo hago yo y por qué para que os sea más útil a vosotros. ¿Vale? Por eso os cuento esto de aquí. Esta es la primera página y esta página es esto de aquí, panel de control. Hacia abajo hay otros botoncitos y cada uno de ellos tiene un montón de opciones de configuración. Vamos al siguiente, que es títulos y etiquetas. Ya lo veis aquí, lo estoy marcando para que no os perdáis. Títulos y etiquetas es un elemento especial porque contiene, a su vez, más pestañas. Es decir, todos los elementos estos de aquí tienen una página de configuración y este, concretamente, tiene aquí todas estas. Entonces, yo desde aquí puedo configurar los títulos y las etiquetas meta de la página principal de portada, tipos de entradas, taxonomías, etc. ¿Vale? Estamos ubicados, ¿no? Entonces, los títulos, los títulos de las páginas web, yo quiero reescribirlos, quiero que Joas los reescriba. Parece lógico que sí, porque son uno, en mi opinión, son casi el elemento más importante del WordPress on page que te permite decidir cómo te va a encontrar la gente. En tanto en cuanto cada vez que escribes un post y a ese post le asignas un título de palabras clave, una frase, que tú crees que es algo que la gente está buscando, a continuación, si lo tienes mínimamente bien hecho, ocurre que la gente, cuando escribe en Google esa frase literal, pues a menudo te encuentran en primera página. Por lo tanto, prestar atención tanto a los títulos como a cómo los gestiona Joas parece una cosa interesante. Por eso, tengo marcada la reescritura de los títulos. A continuación, hay algunas opciones generales, más o menos interesantes, poco, las decimos muy rápido. WordPress funciona mucho por paginación. Tanto la página principal como las páginas de categorías, de etiquetas, de calendario, etc., pues vienen por varias páginas. Entonces, yo quiero indexar todas las subpáginas, la página 2, la página 3, la página 4. Fijaros que Joas no toma decisiones por ti, te ofrece opciones y eres tú quien las tomas. Si yo decido que no quiero indexar, hay casos en los que puede ser interesante, activo esta casilla y él ya se encarga de hacer el resto del trabajo. Esta etiqueta de aquí, esta casilla, es muy comprometida porque sirve para activar la meta keywords. ¿Hay algún motivo en el mundo por el cual tú quisieras utilizar la meta keywords? La meta keywords, antiguamente, servía para indicar las palabras claves. Actualmente sirve para muy poco, casi para nada. Hay casos especiales de algunos buscadores, creo que Yahoo las lee, y hay algunos casos especiales en los que te puede servir para ciertas cosas. Si la quieres activar, la activa. Yo no la activo, yo personalmente no la activo, pero lo que sí hago es investigar el código fuente de los que sí la activan. ¿Por qué motivo hago eso? Porque así sé cuáles son las palabras claves que ellos quieren posicionar. Y si ellos son mi competencia, esa información me puede ser útil. Esto que os acabo de contar es un pequeño truco, no forma parte del Yoast, pero es una cosa que puede ser útil. Hay un par de etiquetas especiales, concretamente hay una para el de Moz y hay otra para el Yahoo, que si tú quieres activarlas, las activas desde aquí, pues yo no tengo interés en activarlas, en mi blog, concretamente. Cada proyecto es un mundo, y en algunos casos puede ser interesante activarlas. Lo que sí tengo interés es en quitar algunas etiquetas. Hay algunas etiquetas que están dentro del head, del HTML, y concretamente hay cuatro que desde aquí, este plugin me ofrece la oportunidad de quitar. Yo, si sé lo que significan, decido si las quito o no las quito, y si no sé lo que significa, pues le pregunto a Google, y ya decido si las quito o no las quito. En mi caso concreto, he decidido quitar las dos primeras y mantener las dos siguientes, la de enlace corto y la de RSS, la de RSS la considero fundamental, entonces las mantengo. Vamos a la siguiente pestaña, que está aquí, que es portada, y aquí tenemos la oportunidad de describir cuál va a ser el título, sabéis todos lo que es el título, ¿vale? El título de mi página de portada, y también la metadescripción de mi página de portada. Aquí puedo hacer dos cosas, escribir texto, contar una historia, escribir un título, o puedo utilizar variables. Estas variables del sistema de WordPress, que van antecedida y precedida por doble signo de porcentaje, son muy útiles. Y dentro de un momentito os voy a explicar dónde se consigue la información de estas variables. Antes vamos a terminar con esta pantalla. Esta parte de aquí está relacionada con Google+. De casi todos es bien sabido que de un tiempo a esta parte, Google se ha sacado de la manga otra red social. Como no teníamos redes sociales, ahora tenemos Google+. Google insiste en que Google+, no es una red social, es una ampliación de la experiencia de usuario. Pero todos sabemos que sí es una red social, y Google+, quiere inocularnos su red social por cojones. Lo voy a decir finamente, pero quiere que todos la usemos. Entonces, Google+, está utilizando una cosa que se llama Ego Marketing. Utilizando el Ego Marketing de los webmaster y administradores de sitios web, él lo que hace es que te presenta, cuando tú estás haciendo búsqueda, cuando tú buscas un post, pues te presenta en los resultados de búsqueda, alguno de los resultados de búsqueda te pone el avatar, la carita del autor de ese post. ¿Vale? Es muy interesante, eso se hace haciendo una doble vinculación entre tu sitio web y tu perfil de Google+. Es sencillo de hacer, pero cuando tú tienes un blog colaborativo con varios autores, cada post de cada autor irá ilustrado con la cara de ese autor. Pero, ¿y la portada? ¿Con qué cara va ilustrado? ¿Con el fundador del blog? ¿Con el administrador? ¿Con el que paga? ¿Con el que cobra? Tú lo decides y se lo indicas aquí. En este caso, tengo que decir que es un blog personal, solamente tiene un autor, porque quedaría raro, en el blog de Andy García, quedaría raro que escribieran otras personas. Entonces, tú aquí le indicas quién es el autor que vas a destacar cuando alguien encuentre tu blog, no un post, no, el blog, la home. Y desde aquí también puedes crear una página de empresa que llaman ellos y ponerla para que aparezca cuando alguien busque tu marca. Y se lo indicas desde aquí. Si quieres hacerlo, se lo puedes indicar desde aquí. Bueno, decíamos que estas variables de aquí son muy interesantes. Ahora mismo vamos a pegar un salto momentáneo a la pestaña de ayuda, porque en la pestaña de ayuda, pero luego volvemos a donde estábamos. En la pestaña de ayuda te explican el significado de todas estas variables que puedes utilizar. Volvemos a donde estábamos, a la portada, y ya sabéis que puedes escribir aquí variables. Sobre todo, tienen sentido estas variables en la siguiente pestaña, en tipo de entrada, porque la portada es única, pero cada entrada tiene su propio título, su propia descripción, su propio resumen. Entonces, a mí me interesa mucho indicar aquí una plantilla para que los títulos y las descripciones se vayan generando automáticamente, porque es una forma de automatizar ese trabajo. Estas variables ya sabéis que están en ayuda. Además, dentro de mi blog hay varios tipos de contenidos. Hay entradas, que es lo que llamamos post, artículos, ya depende de los entrevistas que seamos. A los periodistas no les gusta que los blogueros les llamemos artículos. Porque, como no somos periodistas, entonces les llamamos entradas, y estamos en paz con los periodistas. O post, que es un término internacional, y también sirve para esto. Bueno, pues tenemos las entradas y tenemos las páginas estáticas. Pues en cada uno de los casos, damos la plantilla que vamos a usar y además indicamos si queremos que sean indexadas o no, simplemente marcando esta casilla. Si marco esta casilla, lo que hago es no indexar todas las entradas. Lo que acabo de decir no tiene ningún sentido. No se me ocurre un caso en el que alguien quisiera no indexar en Google todas las entradas. Claro, si fuera un blog privado, pero no es el caso. Y además, para tener un blog privado, se hace de otra cosa, de otra forma, perdón. A lo mejor alguien tiene una página estática y quiere que no se indexe. Lo puede hacer desde aquí. También tenemos aquí la opción de mostrar la fecha en la vista previa del fragmento, tanto en un caso como en otro. Y tenemos la ocasión aquí de ocultar la caja de WordPress. Cada vez que yo estoy editando un post, abajo del todo hay una caja con configuración especial. Pues yo puedo ocultar esa caja en determinados tipos de contenido. Las taxonomías son una cosa muy interesante para la estructura de un sitio web. En WordPress, por defecto, están simplificadas como categorías y etiquetas. Cada categoría y cada etiqueta tiene una página que me muestra todas las entradas que están dentro de esa categoría o etiqueta. Y desde aquí puedo decidir si quiero indexar o no indexar. Este tema es interesante. Lo normal es no indexar todo. Yo aquí he permitido normalmente solo indexar las etiquetas y solo no indexar las categorías, normalmente. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los blogs. Pero aquí, cuando instalé este plugin, quise hacer un experimento y por eso desactivé esta casilla para que sí fueran indexadas. Parece lógico porque si tú tienes muchas categorías y muchas etiquetas y tienes páginas de calendario y páginas de autor, todos esos índices, de alguna forma, duplican los contenidos. Entonces, parece interesante decidir cuáles quieres indexar en Google y cuáles no para no indexar información duplicada. Por eso, normalmente, conviene no indexar las categorías en un blog normal. Hay casos especiales y ya cada caso se ve aparte. Hay otro tipo de páginas, las páginas de autor. Cuando tú pulsas en el nombre del autor, en un post, te va a una página que tiene todos los elementos de ese autor. Pues si tú tienes un único autor en tu blog y en la página principal aparecen todos los elementos del blog que tiene un único autor, en la página de ese autor va a aparecer exactamente lo mismo que en la página principal. Por lo tanto, parece que tiene sentido no indexar los archivos de autor. Cuando yo puse en marcha este blog, sí que los indexaba. Pero luego instalé este plugin y activé esta casilla para no indexarlo. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Antes los indexaba y ahora no quiero indexarlos. Pero Google ya lo tiene indexado. ¿Vale? Pues Google ya lo tiene indexado y con esta casilla de aquí lo que hago es activar una redirección 301, SEO Friendly, para que cuando alguien incluye la página de artículos de un autor sea redirigido automáticamente a la homepage. Redirectes tu homepage. Eso mismo se puede hacer con los archivos por fechas, no indexarlos y si en el pasado los he indexado, ahora los redirijo para traspasar el posicionamiento. La pestaña de ayuda ya la hemos visto antes y seguimos por aquí. Título y etiqueta pasamos a social. Hemos dicho que íbamos a hablar de SEO, pero no de social media, por lo tanto la de social la pasamos. Perdón. Hoy el café. ¿Por dónde ir allá? Mil perdones. El Saima, yo le digo a Google que partes de la web quiero indexar. Vale, pero eso se lo digo desde antes. Hay gente que piensa que el Saima sirve para darle instrucciones a Google sobre lo que yo quiero que Google indexe de mi web. No sirve para darle instrucciones. Las instrucciones se las doy antes. Pero ¿para qué se sirve? Para pedirle feedback. O sea, yo te he dicho que quiero que me indexen las entradas, las páginas, las categorías y las etiquetas y no a todo lo demás. Vale, pues yo ahora creo un Saima que contenga entradas, páginas, categorías y etiquetas y no contenga todo lo demás, formato y objeto. Ese Saima, ese archivo con todos esos URL, formatos de XT o XML, se lo mando a Google y tener en cuenta esto, que hay mucha gente que se confunde con esto. Por yo mandarle ese archivo a Google no le estoy dando una orden. Lo que le estoy diciendo es, señorito Google, tenga usted aquí las páginas que yo pretendo indexar. Cuando usted tenga tiempo, le echa un vistazo y ya me va usted informando a mí de cuáles les ha parecido conveniente indexar y cuáles no. Vuelve varios días más tarde y te dice su Saima tiene 125 URL de las cuales han sido indexadas a 84. El ratio entre las páginas indexadas y las páginas enviadas, la razón entre esos dos valores es lo que se llama la saturación. De la misma forma que en el cuerpo humano la saturación conviene que esté próxima a 100, la saturación, yo no soy médico pero tiene algo que ver con la respiración, aquí conviene que si yo tengo intención de indexar 100 páginas conviene que el indexe una cantidad similar a ese 100 que yo tengo intención. Si le mando un Saima con 100 y me indexa 20 es porque algo estoy haciendo mal. Para eso sirve el Saima, para comprender si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Los enlaces permanentes, aquí hay algunas opciones interesantes relacionadas con la estructura de URL. Cada una de las opciones está perfectamente definida aquí y son simplemente leerla, pues te dice de imponer una barra diagonal, pues sí, pues me parece oportuno. ¿Revisionar los archivos adjunto? Pues sí, me parece oportuno. O sea, estas opciones son muy simples y simplemente si tenéis una estructura compleja puede que os interese una estructura compleja de etiquetas puede que os interese crear un breadcrank. Esta página sirve para configurar el breadcrank, lo que se llama migas de pan. Si tus etiquetas y tus categorías no tienen varios niveles, es decir, que haya una etiqueta dentro de otra y a su vez, por ejemplo, Andalucía, Málaga, Marbella, si tú tienes una estructura así, te interesa mucho tener breadcrank. Si no tienes esa estructura multinivel, tener breadcrank es una absoluta tontería. Por eso no los estoy usando. Si alguien te está robando contenidos a través de tu canal de RSS, los llamados scrapers, y está aprovechando ese contenido para posicionarse él a costa de tu trabajo, ya que te llevas mis contenidos, cada vez que te lleves una entrada, te vas a llevar un pequeño huevo de pascua. Es decir, te vas a llevar dos enlaces, uno a mi blog y otro al post que te estás llevando. Eso es interesante para este motivo. Tenemos la opción de importar o exportar desde otros plugins. A mí no me parece interesante porque a mí me apetece instalar el plugin y revisar esta configuración uno a uno y decidir cada cosa como la quiero hacer. No me interesa exportarlo de otro sitio, traerme y ahorrarme un cuarto de hora de trabajo. No, yo quiero tomarme ese cuarto de hora en decidir cómo hago cada cosa. Desde aquí puedes editar algunos archivos del sistema. Tampoco me parece interesante editarlos desde aquí. Prefiero editarlos directamente desde la fuente. Antes he comentado que cuando estás editando un post justo debajo había una casilla que podíamos desactivar en algunos casos que es lo que se llama la caja de SEO. Pues es esta caja de aquí. Esta caja me da información interesante, me permite hacer una analítica, análisis de página del post que yo esté escribiendo y me permite saber si algunos de los elementos que él considera son mejorables. Aquí arriba tenemos algunas herramientas interesantes, son simplemente enlaces. O sea, yo desde aquí puedo ir a estas herramientas en lugar de tener que salir. Y eso es todo. ¿Preguntas? Estoy escuchando, ¿eh? Estoy preparando aquí un par de pantallas para mostraros ahora sobre la marcha, para mostraros los próximos congresos donde vamos a ir. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? ¿Quién ha dicho eso? Yo, aquí a ti. Hola, ¿qué hace? ¿Qué pasa? ¿Hace SEO o qué hace? ¿Qué te iba a decir? Dime. Yo soy usuario de All in One. Sí, yo soy ex-usuario de All in One. Ex-usuario. Adelante. Y, bueno, aquí nos has vuelto loco con las categorías, las tal, las que, todo esto, ¿no? Pero, bueno, a mí, personalmente, después de todas las críticas que he oído sobre este plugin... ¿Sobre el All in One o sobre el Yoast? Sobre el Yoast. Vale. Tú sabes que hay muchos a favor y muchos detractores también. Sí, no lo sabemos. Pero, vamos, a mí me has convencido que es súper completo y súper más potente que All in One. Es algo más completo, sí. El otro funciona bien, ¿no? Pero, seguramente, aquí también se ha planteado y qué pasa en el tránsito de cambiar de All in One, por ejemplo, o de otro plugin, que los hay también, no solo estos dos, a este nuevo. El plugin te ofrece la oportunidad, como he comentado, de exportar los datos de un plugin anterior para importarlos desde tu plugin nuevo. Yo no soy partidario de hacerlo así porque cada una de las opciones de configuración que os he ido comentando, cada una de ellas, yo sé su significado. Entonces, yo quiero instalar el plugin en limpio, es decir, yo desinstalo el plugin anterior y me olvido del... Instalo el plugin nuevo, reviso las opciones de configuración, una a una, me tomo 15 minutos, una hora, el tiempo necesario, y decido en cada caso cómo lo quiero hacer. Y si algo de lo que decido lo estoy decidiendo de forma distinta a como lo tenía decidido antes, como por ejemplo el caso de indexar las páginas de autor, antes las tenía indexadas y ahora he decidido no indexarlas. El propio plugin me da la facilidad de redirigir las páginas que había indexado por error a la homepage. Entonces, en ese sentido prefiero el nuevo, el Yoast, y además me facilita esa migración. Me facilita si sé lo que estoy haciendo. Si no tengo ni repajo de idea de SEO y tengo instalado uno y no lo toques. Eso también es otro buen consejo. ¿Alguna otra cuestión? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? ¿Tú haces SEO también o qué haces? Yo un poquito. Vale. Con lo que aprendo de ti. Vamos a ver. Me ha parecido muy interesante eso de conectar lo que es el autor con Google Plus para que salga tu imagen y eso. ¿Nos podrías explicar un poco rápidamente cómo se puede hacer? Sí. Espera, voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Yo escribí un post para hablar de este evento y no he conseguido posicionar por encima de Twitter porque Twitter es muy importante, pero sí he conseguido posicionar por encima de todos los demás y además de salir el segundo sale con mi cara. Eso lo digo un poco para vacilar, ¿vale? Pero ahora te contesto a tu pregunta. ¿Cómo se hace? Fácil. Tienes que tener un perfil en Google Plus con una foto que sea una cara. No vale que sea una foto que no sea reconocible porque ellos lo revisan ellos. Eso. Y desde tu perfil en Google Plus le indicas que colaboras en una web o en blog. Y desde tu blog pones un enlace a tu perfil en Google Plus. Es simplemente tener un enlace recíproco. ¿Qué pasa si el blog es de empresa? Esto está pensado para personas, no para empresas. Para empresas hay otra cosa. Si tú quieres que tu cara como persona salga ahí es esto lo que tienes que hacer. Si tú quieres que tu logotipo de empresa salga ahí es otra cosa lo que tienes que hacer. Y es utilizando una página de empresa de Google Plus. En el plugin antes hemos visto que había dos opciones y en una se hacía de una forma y en una te preguntaba por el perfil de autor y en otra te preguntaba por el perfil de empresa. Pongo el ejemplo de OpenBank normalmente porque sé que lo tienen bien hecho. Simplemente que si tú buscas la marca una marca pues aquí además de los resultados pues aquí te aparece información extra. Esto es vincular un perfil de empresa con tu trabajo con tu blog se hace parecido. Para hacerlo bien técnicamente tú tienes que añadir al enlace un atributo que es rel rel autor si es una persona o rel publisher si es una empresa. Eso para hacerlo bien. Pero por mi experiencia cuando no añades ese atributo Google se está volviendo un tío listo y aunque tú no lo añadas si haces bien todo lo demás él te lo capta igualmente. ¿Más preguntas? Ángel, ahí está André. Dime ¿Haces SEO tú también? O haces Charlie and Shake. Bueno, bueno. Yo te quería decir dos cosillas. Luego lo ponemos si queréis. Luego te tengo que contar una cosa. Será un poco por falta de tiempo que nos lo has dicho pero bueno a ver si puedes comentar dos cosillas. Una de ellas cuando estás editando un post customizándolo cada uno hay una entrada de todos los posts y hay una bombillita que te indica el estatus de cada post si está bien optimizado o no está bien optimizado y una luz. Y la otra sería cuando vas a cuando alguien quiere compartir en Facebook por ejemplo tu página web que aparece para customizar el avatar y la descripción de tu página web también. ¿Hablas de esto? De eso por ejemplo exactamente. Hablar un poco sobre eso y también lo de cuando vas a compartir tu página en Facebook que también puedes customizar el avatar que aparece en Facebook y también la descripción del artículo que no sea una imagen al azar o pueda seleccionar sino que aparezca la que tú quieras. Para tú controlar esto lo que haces es utilizar la caja que está abajo que la he puesto antes en una pantalla y está aquí simplemente defines la palabra por la cual te quieres posicionar que puede ser el título o no en este caso yo aquí he puesto SEO por la cara si buscas SEO por la cara en Google pues este post sale el primero y desde aquí desde la pestaña análisis de página es desde donde te hace un análisis completo de todos estos elementos de aquí es decir lo que hace es un análisis de densidad de palabras y te dice si esa palabra que tú quieres posicionar si esa palabra no está en el contenido en el título en ningún sitio pues difícilmente vas a poder posicionar entonces esto es una especie de checklist que te dice esa palabra que tú quieres posicionar para ese post si está en el título si está en el URL si está en el contenido si está en todo sitio pues será más probable que pueda y además cuántas veces está fíjate que en el contenido está dos veces ¿no? entonces tú no te tienes que molestar en leer en todo el post cuántas veces está esta palabra tú lo escribes con tu libre albedrío con tu capacidad de redacción lo redactas como te dé la gana pones aquí la palabra que prefieres y haces un clic y él dice patatán y en ese momento tú dices está todo bien ¿no hay algo? pues ya yo decido si me conviene que esté o que no esté y lo de Facebook cuando tú compartes un artículo en Facebook como yo lo hago hay muchas formas de hacerlo pero lo único que me preocupo es que la meta description tenga el texto que yo quiero que sea compartido y si yo he puesto en la meta description el texto el resumen relevante pues cuando lo compartas simplemente saldrá mientras que hacéis la última pregunta si es que hay tiempo y si no pues no una última Andy el tema de las paginaciones ¿has dicho que no las indesas? ah mira hola ¿qué haces? hola dime dime ¿has dicho que no indesas las paginaciones? si tú quieres no indesar las paginaciones pero has dicho que no las indesas tú que yo no no yo si la indeso bueno las paginaciones de página 1, página 2, página 3 yo si la indeso la está indesando si si ah vale es que había entendido al contrario y como Google había comunicado el último día que el uso de Canonical no Google o Maccat el que no tiene puesta Google el tema de Canonical en las paginaciones recomienda que si indesen las paginaciones se pueden utilizar las paginaciones para posicionar por ejemplo keywords de sinónimos que no estás posicionando en otro sitio de tu web concretamente siglas indesos o sea que no te he chafado la pregunta entonces quiero comentaros también muy brevemente que la semana que viene voy a Algeciras a un concierto que se llama Congreso SEO Social por si os interesa el tema ahí está la URL y eso es interesante además ah perdón el organizador de este congreso está aquí hoy de hecho está sentado al lado del chico este levantate un momentillo que te vean porque es muy bueno que él esté aquí hoy porque si tenéis alguna duda sobre el congreso os ahorráis unos emails interminables y habláis con él directamente ¿vale? es muy interesante de hecho yo he aprovechado para hablar con él hoy porque me estaba regateando los gastos tenéis información también hay unos folletos encima en la mesa de fuera por si queréis cogerlos luego pero la caña de España es el congreso SEO on the Beach porque es un congreso SEO y marketing online en la playa concretamente en la manga del mar menor yo participo en él y os lo enseño ahí está la dirección solamente para que lo sepáis pero la caña de verdad de verdad de verdad de verdad es esto este congreso lo organizo yo lo hicimos en la diputación y es muy chulo y se llama actitud social y ¿por qué es la caña esto? porque el director de Andalucía Lab que está por ahí he intercambiado unos mensajitos con él y unos emails y me ha confirmado que vamos a disponer de esta sala y algunas cosas extras para el sábado 21 de septiembre de este año para hacer un congreso dedicado a video marketing online vamos a localizar a Frikis del YouTube los vamos a traer aquí y vamos a decir venga cuéntanos cómo haces tú para ganar pasta en YouTube lo vamos a poner aquí y además vamos a hacer por la tarde con esos mismos Frikis del YouTube algunos un poco impresentables de hecho uno de ellos está loco por prescripción facultativa pero tienen cosas que enseñarnos por la tarde vamos a coger a esos Frikis y vamos a encerrar cada uno en una habitación y quien se quiera atrever a encerrarse en la habitación con él para estar tres horas haciéndole preguntas y haciendo un taller práctico pues eso es todo pues muchas gracias